Música La meta de recaudo para el complejo social nutre son 5 mil millones de pesos. El complejo social cuesta más de 7 mil millones entre infraestructura y dotación. Es decir que nosotros estamos aportando desde Nutres 2 mil millones y esperamos recaudar 5 mil. 5 mil a través de los aportes de la empresa privada, los aportes de las personas naturales y de campañas como esta, en donde Petro 1000 se ha de verdad que solidarizado y comprometido a unirse para poder hacer realidad este gran sueño que tenemos. Desde el momento que lanzamos ese meteorito de la transformación que le llamamos, fue la primera piedra del complejo social. Desde ese momento iniciamos todas las actividades en obra. Es decir que ya vamos adelantados, el proyecto es un proyecto que se planea construir en un año, esperemos que lo podamos desarrollar así, porque para poderlo construir y que todo fluya bien, necesitamos también que haya un buen flujo de recursos. Lo más importante es que este proyecto es un proyecto que no es asistencial, no es yo le entrego una limosna a alguien en la calle, o le llevo un plato de comida a alguien, o un solo juguete en Navidad, porque es Navidad. Sino que realmente le estoy apostando a algo que va a transformar la vida de estas familias, que se va a quedar en Villas de San Pablo, en donde trabajaremos con 300 familias de ahí, de la comunidad, y además que va a beneficiar a 25.000 familias de todo el país, sobre todo en la región Caribe colombiana. Nosotros estamos entre los 15.000 y 20.000 beneficiarios cada año. El año pasado cerramos alrededor de los 22.000, entre 20.000 y 22.000 beneficiarios. Este año todavía no hemos cerrado la cifra, pero tiene que estar entre los 15.000 y 20.000 beneficiarios.